Los trabajadores de Renault verán cómo se incrementa su nómina este mes en un 5,9% fruto de la aplicación del convenio. Trabajan ahora a turno y medio en la factoría de Villamuriel de Cerrato. Es un buen momento con dos modelos que funcionan, tanto el nuevo Austral como el Megane que se resiste a jubilarse en su versión híbrida. Pero la incertidumbre viene dada por fuera por la aún persistente crisis de los semiconductores. Como están, muy buenas tardes. Les hablaremos de la situación del automóvil en Palencia mientras el temporal remite, al menos en nuestra provincia. La situación comienza a normalizarse. Así se ha transformado el paisaje en las cotas más altas, en este caso en el Valle de los Redondos en la Pernía, la 627, que da acceso a esta zona y al puerto de Piedras Luengas. Es en estos momentos la única carretera de la provincia que presenta complicaciones. En la Red General del Estado, incluso en la A67, donde ayer hubo que embolsar camiones, la situación es ya de normalidad. La ministra de Sanidad ha asegurado que pronto se va a eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público. Así se lo ha aconsejado los expertos, que creen que no es necesario esperar hasta marzo. También se está sopesando la posibilidad de eliminar su uso obligatorio en las farmacias. ¿Y qué opinan los palentinos? Pues en la calle División de Opiniones. Enseguida lo vemos. La soledad no deseada en las personas de avanzada edad puede producir deterioro físico, pero también cognitivo. Es un problema que puede combatirse. Incluso ya se intenta prevenir con programas como estos de teleasistencia y hay otras herramientas. La compañía también de los más pequeños, como ven, puede convertirse en el mejor antídoto. Y en el capítulo deportivo hablaremos, como no, del Thunder Palencia, que se encuentra en estos instantes de viaje rumbo a Madrid, donde tomará el avión hacia Melilla, donde mañana se juega a ser sede de la Copa Princesa de Asturias. Si gana, se jugará en el pabellón la final ante Andorra. Si pierde y gana los andorranos, habrá que ir al principado. Pero más allá de ello, cerrar la primera vuelta con victoria en la mejor temporada de la historia. Hoy la realidad del sector del automóvil es nuestro asunto de portada. La preocupante situación económica está dando de lleno al sector de la automoción, una realidad que también tiene su reflejo en Palencia. En 2022, los datos de matriculaciones se han desplomado con respecto a 2019, año inmediatamente anterior a la pandemia. Cayeron en concreto un 32% de 2.092 unidades a tan solo 1.409. Hablar del sector del automóvil en Palencia es hablar de Renault, aunque tras la adjudicación del Austral, una calma relativa ha llegado a las instalaciones de Villamuriel. A nivel global, la multinacional también está anotando los envites de la crisis. Las ventas mundiales de la marca fueron de poco menos de un millón y medio de unidades, 832.000 en Europa y 634.000 en otros mercados internacionales. Se produjo, por lo tanto, un descenso del 9,4% respecto a 2021. Renault es la tercera marca en el mercado europeo de vehículos eléctricos y la segunda en ventas de vehículos híbridos. Pese a estos resultados, se ha cumplido con la subida salarial pactada con los trabajadores, que afecta también a los de Villamuriel. Se sitúa en total en un 5,9% en este 2023. Es el resultado de la suma del 4,9% previsto del IPC, más el 0,5% pactado, más otro 0,5% fruto del cumplimiento de los objetivos marcados por el plan Renault. Además, a los que les corresponda recibirán un plus del economato de 72 euros y un euro más de la mutua. Comisiones Obreras se alegra de que la empresa cumpla con lo acordado a pesar de los tiempos convulsos en el sector del automóvil. Aseguran que es un buen momento en la factoría del Cerrato, pero la interminable crisis de los semiconductores no permite disfrutar del momento. El sindicato se felicita de sacar adelante una subida, que se comenzará a aplicar en la próxima nómina. Recuerdan desde Comisiones Obreras que se luchó en un mal momento por ese incremento. En estos tiempos tan convulsos, la estrategia como se había puesto este convenio en una situación de negociación, como está el panorama, era muy difícil, pero había que, tenemos ADN negociador y había que ir hacia adelante. Ahora en Villamuriel de Cerrato se trabaja a turno y medio. Más o menos unos 2.200, 2.300 trabajados en plantilla ahora mismo. Estamos en producción un turno y un poquito más de y medio, un turno con seis, podemos decir. Pero las previsiones son las de seguir creciendo a lo largo del plan industrial vigente. Nos falta todavía por llegar otro modelo más, una variante del que está ahora mismo y otro modelo más en este periodo. El convenio tenemos hasta 2024, con lo cual está dentro de camino. Las ventas del Austral van bien y el Megane sigue resistiéndose a abandonar nuestra provincia. La línea de vehículos que hay en el mercado cambia todavía. En los híbridos vemos que todavía siguen tirando mucho. En el Megane la producción híbrida es muy fiable el vehículo y la producción en híbridos es muy alta, entonces pues a seguir. Pero la inestabilidad viene marcada de fuera de la crisis de los semiconductores que llegó para quedarse con la pandemia. Las famosas piezas que faltan y todo esto, que sigue tenso, que no va sobrada la fábrica, estás con muchas inquietudes. Entonces eso es lo que realmente va a marcar la plantilla, el volumen de trabajo y el volumen de ventas. Esperan que se resuelva para poder disfrutar por fin de un momento dulce en la factoría del rombo. Bueno y un apunte más en esta crónica laboral. Tras la primera jornada de paros, ayer la situación en Suminco sigue igual. La empresa se niega a modificar los calendarios laborales y a conceder una prima de flexibilidad a los trabajadores de esta planta de venta de baños que se dedica al reciclado de plástico. Son las exigencias del comité de empresa que mantiene por lo tanto estos paros previstos para las próximas jornadas. El siguiente, el próximo lunes. Recuerden que los sindicatos acusaron a la dirección de intentar sobornar a la plantilla con jamones y vinos para restar impacto a la huelga que ayer tuvo un seguimiento del 85%. Les vamos a mostrar los efectos del temporal en la montaña palentina. Son imágenes del Valle de los Redondos en La Pernía, una de las zonas más altas de la provincia. En algunos puntos las acumulaciones de nieve han superado los 25 centímetros previstos. Es la tranquilidad después de la tempestad que nos deja estas estampas casi de postal. Una realidad, eso sí, que condiciona y mucho el día a día de los vecinos de las poblaciones más afectadas, sobre todo de las más pequeñas y menos pobladas. Bueno, veíamos imágenes enviadas por Jesús en Vegas desde esa zona que les indicábamos. Ha seguido nevando por la noche, pero la situación en las carreteras se ha normalizado. Ya se ha desactivado la fase de prealerta, no hay previsión de que siga nevando y todas las vías en Palencia están abiertas al tráfico en condiciones normales. Excepto, eso sí, en la carretera hacia Piedras Luengas. Incluso la A67, la autovía que nos comunica con Cantabría, ha dejado atrás ese nivel rojo y desde ayer se han dejado de embolsar camiones en áreas de servicio. Pese a todo, se recomienda circular con mucha precaución en la red secundaria de la mitad norte. ¿Y qué nos espera mañana? Pues la previsión augura frío, pero nada de nieve. Se lo mostramos en nuestro mapa meteorológico. Después de días complicados a causa de la nieve, sobre todo en la zona norte, lo que se espera para mañana es que no nieve, pero sí va a llover en prácticamente toda la provincia, también en la montaña palentina, con cielos completamente cubiertos. Y las temperaturas que van a seguir siendo muy frías en algunas localidades del norte no van a superar en ningún momento del día los 3 grados de máxima. Las mínimas se mantienen en torno a los 0 grados, con cielos completamente cubiertos. E intensas precipitaciones también en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia, donde, eso sí, las temperaturas van a ser algo más suaves, entre los 3 grados y los 7 de máxima. Tampoco va a haber importantes heladas a medida que nos acercamos a la zona sur de la provincia, con temperaturas mínimas, en algunos casos como Cisneros, de 4 grados. Las máximas en torno a 8, 9 grados, con cielos cubiertos. Y precipitaciones también en los municipios más al sur de la provincia, como Becerril, San Cebrían de Campos o Ampudia. Los cielos completamente cubiertos, las temperaturas se suavizan en la zona sur, se descartan heladas y los terómetros oscilarán, en el caso de los entornos de Palencia capital, entre los 2 y los 8 grados. También son registros que tendrán en la zona del Cerrato, con lluvias también en esta zona de la provincia. En Palencia capital, los terómetros se suavizan de cara mañana viernes, entre los 6 de mínima y los 10 de máxima. Va a llover durante prácticamente todo el día, aunque sobre todo por la noche. Y de cara al fin de semana, cesan las precipitaciones, aunque vuelven a bajar y mucho las temperaturas. También de cara al inicio de la próxima semana, aunque con cielos despejados. Bueno, y la nieve obliga a estar pendiente a la ciudadanía, pero también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La Guardia Civil tiene estos días un trabajo distinto al habitual. Hemos acompañado a una patrulla. Cuando la situación de las carreteras se complica, la Guardia Civil vela por la seguridad de todos, pero también es fundamental que seamos precavidos y además de revisar el estado general del vehículo, nos equipemos para cualquier eventualidad. También sería recomendable llevar una manta, una botella de agua grande, si vamos a realizar ya viajes más largos. Eso sería muy recomendable porque en cualquier momento, durante un temporal de nieve, te puedes quedar retenido y no saber las horas que puedes llegar a estar, incluso llevar algo de comida también. Y aunque estrememos las precauciones, la carretera con nieve siempre tiene sus peligros. Este camionero llegaba esta mañana desde Murcia. He intentado reactivarlo un poquillo hacia adelante y a tirar para atrás para tomar brío, pues se ha ido para atrás, para atrás, para atrás. A un vehículo turismo normalmente les empujamos nosotros o hacemos medios con unas lingas, les pegamos un pequeño empujón o lo que sea y los podemos sacar de la carretera. En este caso, por ejemplo, un trailer no se puede sacar, tiene que esperar a que venga una grúa específica para poder sacarle. La Guardia Civil ha desplegado un operativo especial, no solo en las carreteras. Los agentes rurales también auxilian a los pueblos más afectados por el temporal. Desde los pocos espacios donde aún es obligatoria, pero esa situación podría cambiar en breve. Los expertos del Ministerio de Sanidad acuerdan quitar las mascarillas en transporte público. Alba Miguel. El debate está sobre la mesa, pero lo cierto es que las mascarillas en el transporte urbano podría tener los días contados. Desde el Ministerio de Sanidad consideran que no es necesario esperar hasta marzo, pero miran muy de reojo la situación en China, ahora mismo con un incremento de casos de coronavirus. También está sobre la mesa el debate de retirar la obligatoriedad de llevar mascarillas en el interior de las farmacias. De hecho, si entras en el autobús y vas sin ella, el conductor te lo suele decir. Dado que vuelve a haber repuntes y que hay gente que no se ha vacunado, sobre todo la última dosis, me parece bien que se mantenga. A mí me parece bien, pero hay personas que les apura un poco más, sobre todo a los trabajadores, que tienen que enfrentarse a tanta gente circulando. No lo considero prudente. No lo considero prudente. Es más, las deberíamos utilizar en bastantes espacios, más como, por ejemplo, grandes superficies. Creo que esto no va a remitir tan rápido. Hablamos de actualidad en municipal. El último que se celebró fue en 2021, online por las restricciones de la pandemia. Y estas imágenes que ven corresponden al realizado. En 2017, el Grupo Municipal Socialista, en el consistorio de la capital, ha solicitado la convocatoria de un pleno para debatir sobre el estado de la ciudad. Aseguran desde el PSOE que es el momento idóneo para hacerlo. Proponen que sirva para analizar qué proyectos pueden acometerse en un futuro inmediato que encajen dentro de los objetivos marcados en la agenda urbana. En principio y tras la solicitud, debería celebrarse antes de 15 días. Les contaremos a ver si hay respuesta. Esta tarde, Ayuntamiento y Diputación presentan su oferta turística en Fitur, en Madrid. Pero la actividad de Palencia en esta feria ha comenzado por la mañana. El consistorio de la capital y Renfe han rubricado un convenio de colaboración, en este caso para habilitar descuentos del 10% en los billetes para viajeros de turismo y negocio. Se van a aplicar en aves y larga distancia con destino Palencia durante todo el año. Estudian además la posibilidad de ofrecer paquetes vacacionales con tren, alojamiento y propuestas culturales para atraer visitantes. Para favorecer descuentos con destino Palencia, para hacer publicidad de nuestra ciudad en los vagones y en los trenes de Renfe y desde luego para seguir colaborando para que nuestros visitantes, nuestros turistas y todo aquel que quiera venir a Palencia lo haga en las mejores condiciones. Somos conscientes de que estamos ante un nuevo perfil de turista, un turista exigente, un turista inconformista y queremos adaptar la presentación y la estrategia turística de la ciudad de Palencia precisamente a esos nuevos perfiles. Y en la festividad de las Candelas, el día 2 de febrero, habrá novedades. La Plaza Mayor de Palencia acogerá el primer concurso de platos de Matanza de Castilla y León. La iniciativa que parte de la Concejalía de Cultura y la Academia del Pincho y la Tapa está dirigida a todos aquellos bares o restaurantes de la comunidad que quieran participar. Se podrán inscribir antes del 27 de enero enviando una receta y una foto del plato al mail que veían en pantalla. Receta que lógicamente deberá contar con carne de cerdo. Habrá premios de Mao, el patrocinador, para los tres primeros clasificados valorados entre los 500 y los 200 euros. Y la implantación del plan regional presentado hace más de un año para combatir la soledad no deseada está en fase avanzada. Incorpora soluciones innovadoras del proyecto europeo MyLabs en el que participa Castilla y León. Ya ha reunido a mil niños y mayores dentro de este modelo para evitar el aislamiento. Los niños tienen una solución contra la soledad de los mayores. Estar con ellos. Ayudarlos. Y también quererles mucho. Prevenir el aislamiento social comienza con la concienciación. Yo creo que esto comienza desde la infancia. Porque el ritmo diario de escuela, trabajo y casa nos impiden ocasiones darnos cuenta de si un vecino o un familiar puede sentirse solo sin desearlo. Seamos muy conscientes de que eso existe y de que las personas mayores, a medida que vamos cumpliendo edad, somos más vulnerables a eso. Y podemos hacer por colaborar, por tener actividades internacionales. Un ejemplo es este encuentro organizado por el Laboratorio Europeo contra la Soledad. Es que hago muchas actividades precisamente para combatir la soledad. Porque sí, si te quedas en casa, sí, se apodera de ti la soledad. El Plan Regional contra la Soledad acaba de incorporar la teleasistencia como herramienta. Tiene una funcionalidad expresa y dedicada concretamente a la detección, al conocimiento, a la atención y sobre todo al seguimiento de casos de personas que viven en soledad. Es cuestión de salud. Porque las consecuencias de la soledad no deseada son deterioro físico y cognitivo, enfermedad mental y menos calidad de vida. Muy buenas tardes Alberto. Buenas tardes. Comienzas hablándonos del próximo partido del líder del Thunder Palencia. Un Thunder que está de viaje, yo creo que estará ya a punto de llegar a la capital de España, donde tomará el avión que le llevará en la tarde de hoy, en el único vuelo que queda, hacia Melilla. Esperando que el temporal no le impida acudir a esta localidad norteafricana. Thunder Palencia visita la cancha de uno de los equipos que está decepcionando en esta temporada, el decano de la competición, el Melilla. A una jornada de acabar la primera vuelta, solo han alcanzado cuatro triunfos coqueteando de forma peligrosa con los puestos de descenso. Sin embargo, no es ni mucho menos un partido para fiarse al contrario. Los melillenses tradicionalmente siempre han creado muchos problemas a los morados y más en su campo. El viaje siempre es incómodo y complicado. Hace años incluso llegó a suspenderse el partido en Melilla ante la imposibilidad de viajar y además afrontarán este encuentro con la motivación de un nuevo técnico, Gonzalo García de Vitoria. De relajación de los morados, nada. Los de Rivero necesitan el triunfo para garantizar el factor cancha en la Copa Princesa. Nosotros lo tenemos clarísimo, que va a ser un partido durísimo y un campo difícil, porque siempre Melilla es un campo difícil. Yo he jugado allí y hay veces que cuando el otro equipo se quiere poner ya no hay por dónde. Entonces tenemos que ir con esa mentalidad. Si el que vaya pensando que vamos a ganar fácil, la semana que viene estaremos aquí pensando en otras cosas. En las filas del cuadro melillense juega el exjugador colegial Bambazol. Por si hay algún atisbo de relajación, cabe recordar el susto que pasó Zander en su visita al colista Juaresti, al que ganó sobre la bocina gracias a un triplazo de wintering tras ir durante prácticamente todo el partido por detrás. Bien, dejamos el baloncesto. Nos vamos a la gimnasia rítmica con el último legado, con la herencia que nos ha dejado nuestra entrañable y querida Marta Caña, a la que el lunes veremos aquí haciendo una exhibición portentosa en el programa La Jornada. La gimnasia rítmica es uno de los deportes más completos y sacrificados. Los primeros pasos se dan en edades muy tempranas, sacrificando desde pequeñas otros aspectos de su vida. Prefería venir a gimnasia a entrenar que irme al cumpleaños de una amiga en el Camelot, por ejemplo. Unos sacrificios que conocen bien Paola de Castro y Paula de la Vega. Tras cinco y ocho años retiradas, la pasada temporada volvieron a pisar el tapiz. Sí que empecé a entrenar a niñas, escolares, tal, pero al final yo sentía que todavía necesitaba volver a pisar el tapiz. Yo sabía que era duro y fue muy duro, pero dije, venga, me tengo que quitar esa espinilla que tengo ahí cravada. Una temporada complicada para ellas. Las horas de entrenamiento eran las mismas, me ha pesado con la carrera y al final la carga era excesiva. Me costaba mucho más, todo me pesaba mucho más, me dolía todo. Pero sin duda, la más reconfortante. Ellas necesitaban ya competir con un poquito más de cabeza, disfrutando y sabiendo lo que es la gimnasia. En enero que volvieron, en junio estaban ya compitiendo y habían conseguido estar en lo más alto. Y ya no son títulos, sino el orgullo que te queda de todo el trabajo que has realizado. Yo cuando las veía es que se me saltaban hasta las lágrimas, pero verlas a ellas era muy emocionante, la verdad. Y con el que cuelgan las punteras con la cabeza bien alta. Así como lo ven, la gimnasia rítmica es uno de los deportes más duros que hay, sin duda alguna. Porque luego tienes que tener la alimentación en cuenta. Luego que el aire acondicionado funcione o no y se lleve la cinta. Y luego que los jueces tengan su día. Vamos ahora, mientras tanto, con nuestro particular don Quijote del Cerrato. Tente Lagunilla que presenta como Paco Umbral su libro. Y de ello hablamos. La pandemia impidió que Tente Lagunilla presentase de forma oficial su libro Curabacas, Piel de Hielo, Corazón de Roca, que editó junto a Carlos Martín. Eso no significa que no se haya vendido durante todo este tiempo. De hecho, no quedan muchos ejemplares a la venta. Hoy, a las ocho y cuarto, va a ser por fin presentado con la presencia de ambos en el casino donde van a firmar libros. Y se pondrán a la venta para aquellos que aún no lo tengan. Dado que durante todo este tiempo Tente Lagunilla ha recopilado más datos de esta emblemática montaña palentina, su intención es que la presentación de hoy sea una especie de charla-coloquio para hablar de todas esas novedades. La entrada es gratuita. Por otro lado, está preparando una trekking a Pakistán al glaciar más extenso del mundo, descartando los de ambos polos. Una nueva aventura de nuestro particular don Quijote del Cerrato, al que pueden acompañar hasta 13 palentinos. Pues ahora hablamos de Tierra de Campos. Sanciones del Club Deportivo Becerril para el partido de León. Quique, un partido. Cuco, un partido. Sierra, dos partidos. El delegado, Alberto Melero, otros dos partidos. Voy a hacer como las paulas. Voy a volver yo a jugar. Pues ya nos ibas contando, Alberto. Muy buena tarde. De portero que se corría menos. Hasta mañana. Buen puesto. Antes de despedirles, vamos a ver propuestas culturales que nos llegan desde la Diputación. Hasta el 22 de enero está abierto el plazo de inscripción para el curso de lengua de signos español a nivel A, ofrecido por la Diputación en la instalación de la Escuela de Enfermería. Pueden acceder los mayores de 18 años con el título A1. Tienen prioridad los emprendedores en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del taller de organería y arte Acitores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural valentino. Nos vamos más información a partir de las 8. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!